Música Si quieren que se lo diga, yo doy un alma sin sueño, a mí no me pasa nada, a mí la vida es un sueño, yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero, yo doy como las tabiugas que vuelan de cuerpo en cuerpo, yo sé que la vida es normal, así que también la debo, el día en que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle tu fruto al mundo, la vida pronto se acaba, qué pasó en este mundo, Música 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 Pido que cuando yo muera no me llores por todo, Música Que me toquen con la banda y me canten esta canción, Música 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 Y me siguen con la banda hasta llegar al bastión, Música 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 20 mujeres hermosas al patio van a llegar Todas vestidas de negro mi capón van a rodear Una llorada de tristeza Otras de dolores sinceros Una sinobre que vos me están llorando al dinero No hay mundo que quede el hombre negro No hay mundo que quede el hombre negro ¿Ya decidiste? Música 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 Cuando lo hizo Cachillo el Mariano Salieron parientes del hombre de negro Música Dijeron que estamos de lado un difunto Digan que los manda O porque vinieron El alma tenero Música Hombre de negro De mirada arrepia Pero se miraba Que estaba tan negro No podían creerlo Al mirar la caja Y en cómo contratarlo Había vivo el muerto Todo asustado Por lo que pasaba Que a uno por uno Se fue decidiendo Música Dijeron 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 Pero no Dijeron Y en cómo la Dijeron Dijeron ¡Suscríbete al canal!